¿En qué consideran que está la desprolijidad de la presentación? Yo creo que se han venido manejando algunas cosas que vemos irregularidades y queremos ser distintos a los demás, queremos que un aeroclub que sea transparente, que haya muchas cosas para que la gente se rime, vimos algunos malos tratos a ciertas personas y mejorar esas cosas porque el club es de todo. Estatutariamente no está en condiciones, por lo que me decían fuera del micrófono, de presentarse y que se puedan realizar las elecciones el domingo. En realidad hay que presentar la lista de socios en condiciones de votar, se presentan un mes antes y bueno, tal y así que el lunes tuvimos una reunión, dijimos, bueno, esta es la lista, estaba todo en comisión porque somos parte de la comisión, porque en realidad lo que se renueva es el 50% de la comisión, así que la mayoría somos parte de la comisión actual. Y dijimos, bueno, está todo en condiciones para votar. Hoy vamos, hoy nos quedaban los días para presentar las dos listas y nos encontramos que hay 7 socios agregados a la lista y una lista nueva que no era la que estaba prevista, o sea, se cambió la lista hoy de los votantes y bueno, eso no es legal, no está en el estatuto que puede ser así, o sea, hay dos meses creo con anticipación que hay que presentarlo, pero bueno, un mes está bien, pero bueno, cambiar las 72 horas antes de votar es una desproligida, ¿no? Seguro. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora, bueno, el tema es regularizar justamente la lista de votantes para que todos aquellos que estén en condiciones de votar y que tengan el derecho de hacerlo puedan hacerlo y fijar una nueva fecha de elecciones y tratar de acomodar estas cuestiones que no dejan de ser desproligidades dentro de la institución, ¿no? Por lo pronto ustedes no se van a presentar el domingo. No, seguramente que no, así lo decidimos, la comisión esta que estamos formando no va a participar. La renovación es el 50% me decías y cada una de las listas lleva los cargos que se modifican, por favor. Claro, se renovaría presidente, prosecretario, protesorero, dos vocales titulares, tres vocales suplentes, revisor de cuenta, tres revisores de cuenta y tres revisores de cuenta suplentes. Y bueno, y toda la otra parte que queda, este mandato dura dos años y el año que viene se renueva el otro 50%. Y aquí va el presidente incluido. Exacto, en este cambio va el presidente. Dura dos años y el año que viene cambia el vicepresidente, el secretario. Y bueno, lo que yo quería agregar es que sacarle todo lo que se está, un tinte de política, acá no hay nada. O sea, nosotros lo que queremos es que sean las cosas claras, acá no hay ninguna intención política, ni nada por el estilo, ni aprovecharse de la institución, o sea, acá lo que hay que trabajar y somos conscientes y lo charlamos siempre, que bueno, si ganamos nosotros es a laburar y que los otros no acompañen. Y si gana la otra lista hay que ponerse a laburar y en el club lo que hay que hacer es trabajar, hay muchas cosas para hacer. Y bueno, esa es un poco la idea que tenemos todos. Gracias. 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 Gracias.